Estimados participantes, bienvenidos al módulo número 4. Ya estamos finalizando el curso, que arduo ha sido este trabajo y este proceso, pero hemos visto los resultados y hemos visto que el aprendizaje y las competencias han sido desarrolladas. ¿Qué yo pretendo ahora en esta tarea número 4, esta tarea final del curso? Y es sencillo, usted creó un logo, usted creó una propuesta, usted me demostró unos resultados que había logrado hasta el momento. Aquí estamos al final del curso. ¿Qué es lo que espero? Que su trabajo colaborativo o su grupo colaborativo, quiero decir, me van a demostrar a mí mediante un video tutorial el portal educativo que ustedes crearon. Yo les estoy recomendando la plataforma Screencast Somatic para que hagan un screenshot de su portal educativo donde cada uno de ustedes colaborativamente debe de describir alguna parte de lo que ha logrado en el portal. Recuerde que ese video lo debe de subir a YouTube en una cuenta de algunos de ustedes, de los participantes, y luego me deben compartir a mí el URL o la página donde está localizado en YouTube ese video tutorial. Observen las pautas de la tarea, observen la descripción de la tarea, observen la rúbrica de la tarea para que ustedes vean y observen qué es lo que yo voy a estar evaluando, en qué me voy a enfocar. Espero ver esos magníficos trabajos y para mí ha sido una gran experiencia estar compartiendo con todos ustedes aquí en este curso. Así que estoy muy deseoso de ya ver los resultados y felicidades por el trabajo hecho y ya estamos finalizando. Así que mucho éxito.